Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha llegado el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tendremos que experimentar una transformación total. Mira y vive. Hoy vamos a ver más tipología. La profecía es una herramienta maravillosa. La profecía nos dice dónde estamos en la historia, y si a ella superponemos la tipología, tendremos una imagen como un libro coloreado, como colorear una imagen. Hemos visto 1844, la experiencia de 1844, cuando Dios inició el llamado para salir de entre las naciones hacia la experiencia del desierto. Luego hemos visto 1888, cuando habían podido entrar, pero debido a la incredulidad tuvieron que volver. Hemos visto la tipología de Caleb, y todas las cosas que pasaron allí, y el antitipo de Jones y Wagner. Luego hubo una segunda oportunidad para entrar en Canaán, después de la experiencia del desierto, y volvieron a Kadesh Barnea, y otra vez fallaron. Pero esta vez no tuvieron que volver para 40 años, sino dar un rodeo. Y vamos a mirar esa tipología. Y la historia es interesante, al ver todas esas tipologías cumpliéndose en el antitipo, para poder tener una imagen y comprender dónde estamos nosotros en el camino. ¿Tiene sentido esto? Si hemos cumplido ya el 1888, la primera entrada, y tenemos la experiencia del desierto con todo aferente, si hemos pasado el segundo intento, y hemos terminado el rodeo, y lo que sigue después de él, significa que estamos justo a las puertas de Canaán. Así que vamos a continuar con esta historia. Recordemos que el tema es la transformación total, que intenta Dios enseñarnos, intenta enseñarnos a llegar en conformidad con su voluntad, y comprender el plan de salvación, no de nuestra perspectiva humana, sino de su perspectiva divina. Luego volvimos y nos fuimos al desierto, camino de Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte Seir por muchos días. Hemos visto cuántos años duró eso. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte. Volveos al norte. Id hacia el norte. Así que recibieron el orden para ir al norte. Y el Señor probó a los hijos de Israel cuando volvían a Cádiz, donde antes fallaron. Y Él hizo que falte el agua para probar su fe. Esto es fascinante. Recibieron el orden, ida al norte. Las aguas secaron. Lógicamente, si tienes fe, dices, ¡Wow! No necesitamos esta agua. No, ya no necesitamos estas aguas. ¿Por qué nos vamos? Pero no los hijos de Israel. Después de recibir el orden para ir al norte, empezó el caos. En 1920, el mismo mensaje que fue predicado a Minneapolis fue repetido. Y otra vez, el movimiento adventista falló. Puedes encontrar esto en Tyler Bunch, el Éxodo en Tipo y Antitipo, e incluye documentos del espíritu de profecía. Es una... es una interesante analogía. Así que fue una segunda oportunidad para entrar. Cuando los hebreos tuvieron sed y no encontraron agua, se volvieron impacientes. No se recordaron del poder de Dios que casi 40 años antes le dio agua de la roca. En vez de confiar en Dios, se quejaron de Moisés y Aaron diciéndoles, ¡Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor! Hubiera sido mejor morir en la rebelión de Coré que intentar la segunda vez. Siempre somos obstinados. Es decir, ellos desearon haberse contado entre los que habían sido destruidos por la plaga en la rebelión de Coré, Datán y Avirán. Somos un pueblo increíble. El segundo fallo en Cadés y la retirada, alejando el Canaán, produjo una crisis espiritual. Incluso Moisés fue abatido y se volvió impaciente. Y su impaciencia le costó la pérdida del privilegio de entrar en Canaán con el pueblo. Moisés pecó contra Dios atribuyéndose a sí mismo el poder de sacar agua de la roca. No se le permitió conducir la entrada del pueblo en la tierra prometida. Tuvieron que esperar. Aarón murió, fue enterado en el monte Or y Moisés en el monte Nebo. Finalmente fue recogido de ahí. Yendo hacia el norte desde el monte Or, el pueblo pasó por el desierto Sin rodeando Edom. Aquí estamos en Jordania y conforme a la tradición, este monte, ese pico blanco, es donde supuestamente Aarón fue enterado. Petra, la ciudad de Domita, está en esta zona. Interesante que tenían el león con alas, un símbolo babilonio de aquella época. Y en este monte, la tradición dice que Miriam fue enterada aquí, arriba en la colina. Pues esta es la zona de la cual tratamos. Esta es la antigua ciudad de Petra. Si cuando se le prometió, el pueblo hubiera confiado en Dios, el capitán de la hueste del Señor los habría guiado a través de Edom. Hubieran cogido un atajo. Ida al norte. Pero ellos se quejaron. Hubieran cogido la ruta más corta por Edom. Dios los hubiera ayudado. Y el temor de ellos se habrían apoderado de los habitantes de la tierra. De modo que en vez de manifestarles su hostilidad, les hubieran hecho favores. ¿Qué hacen las naciones ahora? Les manifiestan hostilidad. Un viaje difícil. Pero nosotros no tenemos tal problema, ¿no? Todas las naciones nos aman, ¿no? Nos adoran. ¡Oh, mira! Vienen los adventistas. Pero los israelitas no obraron sin demora según la palabra de Dios. Y mientras se quejaban y murmuraban, la preciosa oportunidad pasó. Cuando en fin estuvieron dispuestos a presentar su petición al rey, recibieron una negativa. Así que ahora tenemos que aguantar la hostilidad. La hostilidad de las naciones, de las iglesias, la hostilidad de todos los gigantes en derredor nuestro. El evolucionismo y todos los ismos, todos son hostiles. Y nosotros aún creemos que somos importantes y todos nos aman, pero la realidad pura es que todos nos odian, ¿vale? Vamos a ser sinceros. Desde que salieron de Egipto, Satanás estuvo empeñado en poner obstáculos y tentaciones en su camino para que no llegaran a heredar el canal. Y por su propia incredulidad le había permitido varias veces que resistiese a los propuestos de Dios. Mientras que rodeamos el Edom en una época de crisis financiera e inseguridad, ¿estaremos nosotros también abatidos y quejosos? Deberíamos recordar que Jesús nunca estuvo abatido ni impaciente porque Él no conocía pecado. Estas cosas vienen de una naturaleza pecadora. Y si queremos experimentar una transformación total, tenemos que separarnos de ella. El abatimiento también conduce al crisisismo. Así que si tenemos un espíritu de crítica, tenemos que pedir a Dios librarnos de él. Y partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Tenían que rodear cuando hubieran podido pasar recto. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Como si fuéramos nosotros. Allá vamos. Mientras que continuaban su viaje hacia el sur, ¿a dónde deberían ir? ¿Al norte? Allí estaban andando al sur. Hubieron de pasar por un valle ardiente y arenoso sin sombra ni vegetación. El camino parecía largo y difícil y sufrían de cansancio y sed. Otra vez fallaron en soportar la prueba de su fe y paciencia. Al pensar siempre en la parte penosa de su experiencia, se fueron separados más y más de Dios. Perdieron de vista el hecho de que si no hubieran murmurado cuando el agua cesó en Cadez, estaban por la segunda vez allí y tenían que retroceder. Dios le habría evitado el viaje alrededor de Edom. Dios había preparado cosas mejores para ellos. Deberían tener su corazón lleno de gratitud hacia él. Es fascinante que Dios dijo, dejad a los Edomitas en paz, dejad a los Moabitas también y mencionó algunos otros más. Eran como iglesias hermanas. Y nosotros tenemos por allí iglesias hermanas también. Y Dios es paciente y nos hace evitarlos y no nos miran muy favorable. Egipto les parecía más brillante y deseable que la libertad y la tierra a la cual Dios les conducía. Leemos en Corintios, ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes ha venido el fin del mundo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que es una lección allí para nosotros. Y Jacobo habló sobre el murmurar. La lengua es un fuego. Algunos dicen que a los DVD tenemos que añadir un pequeño extintor. Tengo que tener cuidado yo también. Un mundo de maldad, así es la lengua entre nuestros miembros y enciende el curso de la vida y es encendida por el infierno porque todas las bestias y aves y serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal rebelde llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a la semejanza de Dios. Estas son palabras fuertes de una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Creo que por esto da Dios esposas a los hombres para recordarles leer constantemente ese texto. Esta es la zona donde Moisés ha golpeado la roca. Lo golpeó más de una vez negando así que Cristo será solo una vez golpeado. Y se atribuyó la honra y la gloria a sí mismo. Y partieron del monte de Or y fue un viaje desalentador y el pueblo habló contra Dios y Moisés ¿por qué nos habéis traído de Egipto para que moramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua que se disipaba. Hablando tipológicamente, el Evangelio desaparecía, se diluía, parece que los gusanos y las langostas estaban de fiesta y nuestra alma aborrece este pan liviano que simboliza a Cristo. Queremos hacerlo a nuestra manera. Así que el Señor tuvo que enseñarles una lección. La primera vez no entraron por descuidar su justicia y su promesa y los adventistas no entraron por no recibir su justicia imputada e impartida. Querían entrar por su propio poder. La segunda vez dieron vuelta en 1920. Fue otra oportunidad y otra vez vinimos con los mismos argumentos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y muchos de ellos murieron. Entonces el pueblo vio a Moisés y dijeron hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno si éste miraba a la serpiente de bronce vivía. ¿Cuál es el mensaje? Justificación por la fe. El mismo mensaje. La segunda vez. Si no lo recibimos no podemos entrar porque nadie tiene permitido entrar con su propia ropa. hay que tener la ropa adecuada. Si no aprendemos esta lección que no somos salvos por nuestra bondad o conocimiento o por lo que hacemos el bronce es una combinación de cobre y zinc que simboliza la naturaleza divina y humana de Cristo. Y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria. Y si alguno hubiere cometido algún pecado digno de muerte y lo hicieras morir dice Deuteronomio y lo colgaréis en un madero su cuerpo no ha de permanecer toda la noche en el madero sino que sin falta lo enterarás el mismo día. Porque maldito por Dios es ser colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. ¿Es esto bastante tipológico? ¿No es exactamente lo que pasó con Jesús? Cristo nos redimió de la maldición de la ley dice Gálatas hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero así que tenemos la tipología. Esto tuvieron que aprender los hijos de Israel y esto tenemos que aprender nosotros en el viaje alrededor de Edom por entre las iglesias hermanas negociando nuestro pasaje algunos puedes pensar que el ecumenismo podría ser una solución o esto o lo otro no, no te dejan en paz porque Dios tiene su mano sobre ti pero la navaja está preparada o si solo me volvería a su espalda porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne esta es la solución esto tenemos que aprender así que somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios porque él lo hizo pecado por nosotros a él que no conoció pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él la lección más importante que tenemos que aprender Hebreos 2 de 14 a 17 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo así que el símbolo de la serpiente de que él se hizo pecado por nosotros es muy apropiado la gente me pregunta pero ¿cómo puede ser símbolo de Cristo una serpiente? es el símbolo de Cristo hecho pecado por nosotros y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles sino que tomó la de la simiente de Abraham él se hizo ser humano por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos para poder ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo así que no hubo veneno en la serpiente de bronce era de bronce y no hubo pecado en Cristo pero se hizo pecado por nosotros así que llevó el símbolo de la serpiente Jesús es el antiveneno que nos salva de la muerte el antiveneno se parece al veneno pero es muerto como Cristo fue muerto al pecado ¿tiene sentido? y ya lo sé estoy pensando como un científico intento descubrir cuál es el simbolismo en todo esto bueno he pensado en antiveneno y cómo se prepara y creo que cuadra con el tema porque tanto amo Dios al mundo que dio a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca más tenga vida eterna segunda de Corintios 3 con 18 pero todos nosotros mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor no hay nada que puedo hacer nada lo único que puedo hacer es decir si quiero decir soy hambriento y sediento de esto se necesita fe para aplicar el remedio y la fe es la sustancia de las cosas que se esperan la evidencia de lo que no se ve mientras el pueblo viajaba de hoy por el camino de Marroco para rodear el Edom eran muy desalentados y se quejaban por las dificultades y el pueblo habló contra Moisés por no tener pan y luego vinieron las serpientes tardientes y luego dijeron hemos pecado no es interesante hemos pecado por hablar contra Dios y contra ti ruega al Señor que quite las serpientes de nosotros y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá es la mirada de la fe no puedes hacer nada si eres mordido luego se alabe tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de siervos ven siempre se trata de yo que crece muy rápido que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso donde había serpientes ardientes y escorpiones y sequía donde no había agua que te sacó agua de la roca de Pedernal pues Cristo os dará agua viva de la roca que es él que te sustentó con maná en el desierto la asimilación de su justicia justicia impartida probándote para al final hacerte bien esta es la lección que debe aprender el pueblo de Dios este es el monte nevo donde dicen que murió Moisés ahora hay un monasterio franciscano allí y vemos que el querido San Francisco tiene unas heridas en sus manos así que nada de Jesús en este monte sino que un hombre tomó su lugar bastante triste ¿no? y bastante triste no pasa nada aquí te muestran las direcciones importantes si miras aquí abajo Nablus Betlehem el Belén Hebron Jericho así que iban a esta dirección en su viaje Moisés alzó la serpiente y aquí hicieron una copia no sé si así era el original pero aquí es esto así es necesario que el hijo de hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no perezca más tenga vida eterna porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca más tenga vida eterna una de mis palabras favoritas en la Biblia who so ever todo el que alguna vez algo así amo esa palabra acaba con toda autoexaltación propia de tantos grupos en nuestro mundo porque Dios no envió a su hijo al mundo para contener al mundo sino para que el mundo sea salvo por él la lección que deben aprender haz la serpiente dijo Dios a Moisés semejante a las vivas y levántalo ante el pueblo y todos los que la mirarán encontrarán alivio muchos habían muerto ya por negarse a creer que con solo mirar aquí a imagen metálica se iban a curar padres madres hermanos y hermanas se dedicaban con afán a ayudar a sus dolientes y moribundos a fijar los ojos languidos en la serpiente si ellos aunque desfalecientes y moribundos podían mirarla una sola vez se establecían por completo esta es la solución a nuestro problema así que estaban allí en el desierto aprendiendo esta lección rodeando el Edom o las iglesias o las iglesias hermanas para así decirlo intentando comprender el mensaje de justicia en contraste con las obras personales no podían salvarse a sí mismos del efecto fatal del veneno solamente Dios podía curarlos se les pedía que demostraran su fe en lo provisto por Dios mirad mirad el sacrificio por el pecado ellos serán inducidos a mirar la serpiente de bronce o morir envenenados nosotros somos inducidos a mirar a Cristo nuestra justicia así que viene la segunda lección la misma lección ¿por qué es tan difícil para el ser humano aprender esa lección? porque la carne lucha contra esto todas las religiones del mundo tienen salvación por obras ¿correcto? es la naturaleza humana y no importa que les decimos o si les damos un millón de dioses o solo uno tanto tiempo que mediante la justificación por obras los feligreses son ciegamente felices ¿no es así? y también mientras que puedo vender religión que cree en la justificación en el pecado sin necesidad de eliminar la carne estarán felices así que hemos cubierto todas las religiones del mundo incluso el cristianismo y Dios conduce un pueblo por este labirinto por este caos e intenta enseñarles que el pecado es sobremanera pecaminoso y causa la muerte que la obediencia es absolutamente esencial para volver al paraíso perdido y que la solución no está dentro de mí sino fuera de mí muy difícil lección muy difícil y es por esto que este pequeño grupo es despreciado en todo el mundo la gente sabía muy bien que en aquella serpiente de bronce no había poder alguno para ocasionar un cambio tal en los que la miraban la virtud curativa venía únicamente de Dios es lo único que nos puede salvar el alzamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar una lección importante a los israelitas no podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas solo Dios lo podía hacer y nosotros tenemos que aprender esta lección una y otra vez todo lo que pasó en tipo a la nación de Israel va a pasar a cada uno de nosotros individualmente y cada uno vamos a ser llevados alrededor de Edom hasta que finalmente vamos a obedecer o vamos a morir por la mordedura de la serpiente es nuestra elección debes mirar para vivir debes creer en la expiación las serpientes venenosas que infestaban el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura pues producía inflamación violenta y muerte rápida el pecado es sobremanera pecaminoso cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel muchísimas personas fueron atacadas la serpiente era el símbolo de Satanás cuyo picadura y veneno es el pecado y por esto tienes estas dos poderes opuestas tienes el hombre del pecado que reúne a todos bajo sus alas como la gallina a sus pollos luego tienes a un grupo que dice no obedece los mandamientos de Dios y guarda el testimonio de Jesús el enemigo el enemigo compra almas hoy muy barato habéis vendido vuestras almas por nada dice la Biblia uno vende su alma para los aplausos del mundo otro para dinero uno para satisfacer las pasiones bajas otro para divertimiento mundanal estos pecados se hacen a diario Satan puja para negociar la sangre de Cristo y los compra barato a pesar del precio infinito que fue pagado para rescatarlos acuérdese los pastores y el pueblo que la verdad del evangelio si no salva arruina si no la aceptas estás perdido vas a morir muchos no quieren aceptar a Cristo antes que todo el misterio del plan de la redicción les resulte claro se niegan a mirar con fe a pesar de que ven que miles han mirado y sentido la eficacia de mirar a la cruz de Cristo y los tenemos entre nosotros hermanos y hermanas gente que quiere conocer cada detalle de alguna teología para que sea salvo y luego intentan imponer esto a los demás para que lo vean todos exactamente a su manera no los tenemos en nuestra iglesia tenemos que evitar esto no necesitamos estas cosas vamos a comprender alguna vez plenamente la complejidad de la encarnación ¿cómo puede comprender esto una mente finita? ¿vamos a comprender alguna vez plenamente la naturaleza de un dios hombre? ¿creéis que sí? ¿vamos a comprender alguna vez plenamente la naturaleza de la divinidad? no lo creo vamos a hacer de las cosas que están más allá de lo que está escrito una prueba de pertenencia a Dios todos deben de llegar a comprender esto o de otro modo perecerán mira y vive existen demasiados creo que ponen tanto acento en esto que cierran las puertas para ellos y para otros 2 Corintios 3.18 pero nosotros todos mirando con cara abierta como en un espejo la gloria del Señor somos cambiados en la misma imagen de gloria en gloria Pablo también dice que miramos por el espejo como oscuramente no podemos comprender todo va a durar una eternidad y aún nos costará comprender afortunadamente la eternidad no tiene fin pero nosotros todos mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor nueva versión Rey Jaime y nosotros que con caras descubiertas reflejamos todos la gloria ¿habéis notado algún problema? he dicho que soy atrevido así que en cada lección voy a sacar algo solo una gotita para hacer a la gente pensar escribas si miras esto todos somos perfectos no, no todo lo que puedo hacer es ser cambiado mirando como en un espejo la gloria del Señor y somos cambiados en su imagen la santificación es parte del proceso aquí en nueva versión internacional basta la justificación ¿comprenden? aquí la expiación termina en la cruz aquí tenemos el mensaje del santuario este es adventismo y esta es la voluntad del que me envió que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna yo lo resucitaré en el día postrero y yo si fuera levantado de la tierra atraeré a todos a mí y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado la tipología es hermosa no necesitamos añadir nada entonces Pablo intentó dirigir la mente de sus oyentes al gran sacrificio por el pecado y habló sobre todos los tipos y sombras y dijo mira y vive mira y vive la obra de la redención implica consecuencias sobre cual es difícil que el hombre tenga concepto alguno vamos no pretender que sabemos todo ojo no ha visto ni oído ha escuchado ni han entrado en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman aunque son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el pecado mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor vamos a mirar esto y comprenderlo y los que están enganchados en falsas teologías digan Señor quiero mirar quiero vivir quiero caminar por tu gracia así dijo Jehová el redentor de Israel y su santo al despreciado por los hombres y al que la nación aborece verán reyes y se levantarán príncipes también adorarán debido al Señor que es fiel y al santo de Israel el cual te escogió porque cualquiera que se ensalza a sí mismo será humillado y el que se humilla será ensalzado y punto no es difícil comprender solo es difícil para la naturaleza humana aceptarlo cuando los hombres y las mujeres puedan comprender más plenamente la magnitud del gran sacrificio que fue hecho por la majestad del cielo al morir en lugar del hombre entonces el plan de salvación será magnificado y reflexiones del calvario despertarán delicadas sagradas y vivas emociones en el corazón del cristiano entonces podrás alabar debidamente a Dios si los que hoy enseñan la palabra de Dios elevasen más y más la cruz de Cristo su ministerio tendría mucho más éxito esta es la esencia este es el viaje esto debemos aprender y creo que Dios en su providencia coloca a todos los demás sistemas religiosos alrededor nuestro para que podamos ver claramente la diferencia entre la verdad y el error el peligro consta en que nosotros intentamos demostrar que tenemos mejores conocimientos perfecto conocimiento o especial conocimiento o cosa similar pero el fin de todo siempre será mira y vive sin la cruz el hombre no podría unirse con el padre estoy crucificado con Cristo sin embargo vivo más no yo sino Cristo vive en mí ahora ayudadme esta es santificación o justificación es santificación Dios me libre Dios me libre de gloriarme en otra cosa que la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo es crucificado para mí y yo para el mundo así que la aridez espiritual del desierto nos conducirá a Cristo como nuestra única esperanza mientras viajamos hacia Sion cuando este mensaje será comprendido entonces estaremos al final de nuestro viaje los que desvían su mirada de la cruz son mordidos por las serpientes mirando para vivir los fortalece caminar victoriosos hacia Canaán allá vamos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo no nuestras obras sino nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? cuando volvemos al mensaje de la justificación por la fe nos referimos mediante los testimonios a Jones y Wagner no hemos aprendido la primera vez ni la segunda vez tuvimos que rodear el Edom el exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el cordero inmolado sentado en el trono tenemos que aprender toda esta ley de nuevo buscar con humildad y mansedumbre comprender el plan de salvación en Jesús corremos el mayor peligro cuando recibimos alabanzas unos de otros esta es otra cosa peligrosa nos gusta hacer esto cuando entramos en una confederación para ensalzarnos mutuamente la gran preocupación de los fariseos fue asegurarse de la alabanza de los hombres y Cristo les dijo que esa era toda la recompensa que alguna vez recibirían si pensamos que hacemos un gran trabajo para Dios cuidado si pensamos que evangelizamos y que prestamos un gran trabajo cuidado si nos alabamos unos a otros cuidado ¿a quien debemos alabar? alabar a Dios esto es válido para mí para ti y para Amazing Discoveries dos veces el movimiento del éxodo no pudo entrar por la incredulidad la picadura de la serpiente solo puede ser vencida si miramos fuera de nosotros para el remedio así que vamos a caminar con prudencia con humildad con cuidado si alguien predica el mensaje que te gusta y te toca el corazón da gracias a Dios debemos debemos volver nuestras espaldas espirituales al Egipto y nuestras caras hacia Canaan este alegre viaje está descrito en las siguientes palabras y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cualquiera la miraba era salvo esto es no es tan difícil y partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot y viajando de Obot acamparon en Jehavarim en el desierto que está antes de Moab hacia el este partieron de allí acamparon en el Valle de Sered ahora estaban en marcha aprendieron la lección y ahora vendrán los gigantes y van a golpear esta iglesia y dirán vosotros estúpidos ¿cómo podéis predicar sobre seis días? ¿y cómo os atrevéis a decir que sois también obedientes a la ley? la ley ya no existe ha sido quitada tenemos que luchar con todos esos sismos si tenemos la mirada de la fe ¿cómo los venceremos? destruidos si desviamos la mirada de fe los sismos nos tragarán no voy a leer todos estos textos solo los puse aquí son de números allí estaban amorritas y moabitas y todos los demás y de allí vinieron a ver y reunieron el pueblo entonces cantó Israel esta canción sube o fuente a ella cantar ya no se preocupaban más por el agua estaban en marcha los príncipes cavaron la fuente e Israel envió embajadores hacia un rey de los samorreos diciendo déjame pasar por tu tierra eres nuestra iglesia hermano vamos somos compañeros ¿no? déjame pasar no nos apartaremos por los labrados ni por las viñas no beberemos las aguas de las fuentes iremos por el camino real hasta que pasemos tus fronteras compañero no vas a pasar por aquí pensamos que esta gente son nuestros amigos que somos hermanos colegas protestantes colegas no se que lo acorto un poco por la tipología y lo hirió Israel a filo de espada esta es una guerra y tomó Israel todas estas ciudades simplemente los tomaron así habitó Israel en la tierra de los samoritas Dios los desposeió si no representas a Dios Él aparta el candelero y lo da a otro y volvieron y subieron camino de Bazán y allí estaba Og otro gigante me pregunto cómo era tenía inclinaciones espiritistas enseñaba tal vez que estamos bajo la gracia y no bajo la ley no lo sé algo así son muchos e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno y poseyeron su tierra aprendieron a obedecer podemos vencer a todos estos ismos y el Señor y el Señor dijo pasarás hoy por Ar por el margen de Moab etc como hizo con los hijos de Esaú de delante de los cuales destruyó a los oreos y todo eso no es necesario leer todo déjame pasar por tu tierra iré por el camino sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda me venderás comida como lo hicieron los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar hasta pasar el Jordán mas Seón rey de Jezbón no nos dejó pasar ¿tenemos algún amigo ahí fuera que consideramos que es familiar? no creo no tenemos ninguna familia y tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos totalmente hombres mujeres si tenemos de verdad fe en Jesús y creemos la Biblia podemos coger la palabra de Dios y decir mira aquí tu teología no es lógica toma de esta ciudad tu teoría de la evolución es patética es un filisteo en sincursiso toma la ciudad ningún problema volvimos pues y subimos camino de Basán y Og rey de Basán nos salió en contra con todo su pueblo para pelear tenían muros altos con puertas y cerrojos estos serán gigantes y son como nada si tenemos fe ganado ganado y todo eso leedlo todo en Deuteronomio y todas esas tribus Gilead Basán y los demás todos serán enemigos cuando el mensaje de Cristo nuestra esperanza es dado entonces nuestro viaje es casi terminado y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días recuerdan la historia mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo esos dijeron los espías y ahora iban y destruían esos gigantes uno tras otro los 10 espías perdieron su fe por culpa de los gigantes de Anak era el padre de una raza llamada Anakim gigantes el temor a los gigantes retrasó a los Israel el temor a los gigantes hoy nos hace retrasar los gigantes son las ideologías y poderes actuales evolución bestia falso profeta la imagen de la bestia en 1888 eran pequeños hoy son enormes mira y vive ellos no podrán hacerte nada entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová solo va a ver que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu dice Jehová estaba en mi oficina y había una larga lista de acusaciones contra mi muy larga lista yo era el jefe del departamento de zoología y la universidad convocó el foro para investigar las acusaciones y un joven y acervo oponente tenía la lista en su mano y no se me permitió verla así que no sabía cómo defenderme y claro el problema era el gigante la evolución cómo puede ser profesor de zoología sin creer en la evolución y los estudiantes me creían a mí antes que a ellos oh hubo guerra me he arrodillado en mi oficina y dije Señor no es justo no sé qué hay en esa lista y cuáles son las acusaciones ese hombre me va a acusar pero tú tú puedes barrer el gigante si quieres yo no lo puedo hacer yo solo puedo mirar a la serpiente de bronce y decir que puedo vivir el hombre salió de su oficina he contado eso antes e iba a la secretaría que estaba enfrente de mi oficina y cuando llegó a mi puerta de repente se quedó parado joven unos 35 años y cayó como un árbol cortado cayó así de poco de la esquina de una mesa y hacía inconsciente caos llamar los médicos vinieron lo trataron y se lo llevaron solo quedó la lista la llevaron a la comisión investigadora pero no sabían de qué se trata tenían una lista pero no había el acusador este se había ido me llamaron y dijeron estos son los puntos y leían acusaciones contra mí el joven había inventado todo tipo de testigos pero nadie sabía dónde estaban estos testigos así que no pudieron llamarlos así que yo dije ¿sabéis qué? ¿por qué no llamáis toda la clase? sé dónde están tenemos el horario y lo miramos y mira la mayoría están en la clase de fisiología o lo que sea podemos llamar los estudiantes para testificar porque me acusaban que estoy adoctrinando los alumnos en contra de la teoría de la evolución contra el gigante Ogg pero nunca lo hice nunca lo hice los alumnos me preguntaban qué creó y yo le decía no es parte de mi trabajo y no voy a hablar sobre esto en las horas de trabajo pero ¿qué cree usted? no, no le voy a enseñar en las horas de clases pero si queréis saberlo organizad una reunión después de las clases y os voy a hablar esto es lo que hice ¿es ilegal hablar después de las clases? no no gastaba ni el tiempo ni el dinero de la universidad y siempre me aseguraba que solo los mejores evolucionistas del país dan cursos a mis estudiantes yo les había empleado y eran pagados con fondos de investigación para dar cursos allí no me asusta el gigante Ogg puede presentar su lección y luego yo presento la mía así de simple así pues fui exonerado luego ha habido otro incidente similar por cierto ese joven muy interesante historia él tenía un puesto muy alto era incluso consejero presidencial en materia de biología después de ese episodio se suscribió para promover me saltó y envió su carta al siguiente en jerarquía y ese dijo no primero debe firmar el otro así que me la enviaron a mí allí estaba en mi escritorio otra vez tuve que orar señor que tengo que hacer si firmo esto le voy a dar aún más poder si no la firmo bueno seré un cobarde ¿qué hago? recomendarlo o no lo he pensado y dije bien voy a dejar mis sentimientos de un lado ¿qué tengo en realidad? buen científico sin duda grandes logros en investigaciones sin duda excelente orador sin duda deja tus sentimientos aparte y recomiendo que este científico sea promovido y lo fue luego tuvimos problemas en el país el antiguo régimen desapareció vino un nuevo régimen y consolidaron las universidades y redujeron el personal y la fórmula es último en entrar primero en salir acaba de ser promovido y afuera ¿no es fascinante? fascinante 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 no tenemos que prestar atención a todos estos gigantes de hoy oh rey de Bashan nos salió en contra con todo su pueblo para pelear en el rey más tarde me acusaron diciendo no puedes ser científico y creer en Dios a la vez eso fue fuerte y otra vez hubo comisión inquiércita otro de los gigantes ¿y qué pasó? dijeron que es contra la constitución que garantiza libertad religiosa ¿quieres yo demandar la universidad? roles invertidos he dicho que no haré algo mejor voy a dimitir para que tengáis paz y he dimitido y me la rechazaron y me hicieron profesor para el campo médico porque yo trabajaba en investigación médica así que tuve paz y tranquilidad de los edomitas moabitas y los demás en deledor para un tiempo para un tiempo el señor puede hacer esto para nosotros ¿saben esto? oh Grey de Bazán era un gigante su cama medía 3 metros y 96 de largo y 1,82 de ancho fue grande ese tipo el señor los habría podido derrotar 38 años antes si ellos hubieran creído en él podemos capitular ante estos gigantes o podemos decidir pasar por en medio de ellos sin preocuparnos no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra pues no te daré posesión de su tierra porque yo he dado a Ar en posesión a los hijos de Lot Dios reconoce que estos gigantes reformados en derredor nuestro son descendientes de Moab y es muy compasivo con ellos por esto me gustan las historias como la de Ruth que dice Ruth la moabita dijo a donde tú vas yo iré y tú Dios será mi Dios Dios tiene su gente en estas iglesias yo no les acuso su teología no es correcta pueden ser descendientes de Abraham pero su teología no es buena y si miramos a Cristo los amoritas serán destruidos Og será destruido no tenemos que preocuparnos por esto no debemos entrar en ninguna relación ecuménica con esto no necesitamos nada de esto ese ejército formidable aterrorizó a los israelitas que eran muy mal preparados para un encuentro con una fuerza bien armada y bien organizada no importa quién eran puedes leer todo sobre los amoritas reyes etc Dios los expulsa de delante de ti y en la cuarta generación volverán acá porque la maldad del amoreo aún no ha llegado a su colmo Dios se compadece de esos pueblos en el viaje en derredor de Edom muchos perdieron su fe concéntrese en la serpiente de bronce desconfíen de sí mismo no estamos preparados hasta que no nos humillamos y exaltamos su gloria pero tenemos que creer y comprender que el poder no está en nosotros podría haber ido a aquella comisión y decirles tengo tengo todos los argumentos les voy a dar una lección de creación y evolución que nunca olvidarán ¿creen que iba a tener éxito? yo no creo si tendréis que pasar tiempo de angustia tendréis que conocer a Cristo y apropiarse del don de su justicia que el imputa atribuye al pecador arrepentido esto es el salmista declara el principio de tus palabras alumbra hace entender a lo simple yo sé que fui exonerado no por mis argumentos porque no di ninguno no por mis méritos porque ellos me odiaban y me despreciaban sino porque me puse de los días este es el único motivo he dicho no puedo luchar con esto no puedo vencer el hombre es privilegiado en conectar con Cristo y nuestra única esperanza es esta unión no puedo decir exactamente cuán pronto ha de comenzar este proceso refinador pero no será aplazado por mucho tiempo aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral purificará cabalmente su estrado acercamos el fin la purificación y la limpieza pasarán seguramente por cada una de las iglesias de nuestro país que han tenido grandes oportunidades y privilegios y los han despreciado lo que necesitan no es más evidencia necesitan corazones puros y santificados para reunir y retener toda la luz que Dios ha dado y entonces andarán en esa luz no necesitamos decir los peligros de los últimos días prontos han de venir sobre nosotros ya están aquí mira y vive mira y vive arrepentíos convertíos sean borrados vuestros pecados esta es la solución a nuestro problema a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad hay verdaderos discípulos de Cristo en esas iglesias edomitas moabitas no vamos con ellos si no los rodeamos y si se nos oponen Dios resolverá el problema multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu bajo un disfraz religioso Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano el último pequeño bastión de luz que queda es este pequeño movimiento adventista que va hacia Canaán y Dios va a llamar gente en esta luz cuando los que han llegado a edad joven y adulta no ven diferencias entre nuestras escuelas y los colegios del mundo tengo que parafrasear el espíritu de profecía porque nuestras escuelas se vuelven exactamente como las mundanas y no diferencian sus opciones aunque la mentira y el error son enseñadas por principio y ejemplo en las escuelas mundanas entonces se necesita un examen atento de los motivos que van a la conclusión os puedo mostrar muchos textos donde ella declara que si nuestras escuelas decaen no debemos enviar nuestros niños allí por estar peores que las escuelas mundanas la cautividad va a volver cuando los estudiantes estarán imbuidos van a ver que hay una gran obra para hacer con Cristo y el tiempo que dedicaban a divertirse será dedicado a prestar una seria obra misionera nuestra cautividad volverá despierta despierta vístete tu fortaleza oh Sion vístete tu ropa de hermosura oh Jerusalén ¿qué son estos vestidos? la justicia de Cristo oh Jerusalén ciudad santa porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo sacúdete del polvo levántate y siéntate Jerusalén suéltate de las ataduras de tu cuello oh cautiva hija de Sion tenemos que aprender esta separación por tanto mi pueblo sabrá mi nombre pues sabrán aquel día que yo soy el que dice mirad yo soy y luego este hermoso versículo en Isaías deseo hacer un sermón completo sobre los pies ¿he mencionado esto? aquí es uno de los textos cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que publica la paz del que trae buenas nuevas del bien del que publica salvación del que dice a Sion tu Dios reina este es el tipo de persona que Dios quiere sacar de la situación en que estamos yo les mostraré maravillas como el día que saliste de la tierra de Egipto pondrán la mano sobre su boca ensordecerán sus oídos lamerán el polvo como las serpientes saldrán de sus agujeros que Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad pueden burlarse Dios se ocupará de esto la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla en tiempo de gran adversidad hay una batalla en curso el gran día está delante de nosotros recuerden que los miembros de la iglesia serán individualmente probados y examinados si no aprendemos ahora nunca vamos a aprender cuando los árboles que no llevan frutos serán cortados por inutilizar la tierra cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanzas ella dice que cuando más oscura será la noche las estrellas saldrán y brillan más fuerte las lecciones de Cristo en ese desierto en la segunda vuelta deben aprenderse hoy al igual que entonces y ahora estamos un paso más cerca ellos vienen de esta experiencia y llegan en la misma frontera de Canaán ese espantoso desierto está detrás de ellos y ahora viene el mayor peligro eso en el siguiente apasionante episodio amén de Canaán Gracias por ver el video.